Ya me lo esperaba, pero sienta igual de mal Sabía que no era guapa, pero lo que me dijeron fue de más Entré por una puerta y me echaron por la de atrás Se olvidaron de mi cumple, otra vez será, o no Te sorprende, y yo sabía que me echas que es el disco, da igual Te sorprende, si yo sabía que me echas que es el disco, qué mal Me devolvieron en recetas, ahora no podré gastar Creía que era mi primera vez, hasta que mi psicoanalista descubrió que fue a los seis Me volaba a doncecito, pero me la metió a don José Te sorprende, y yo sabía que me echas que es el disco, da igual Te sorprende, y yo sabía que me echas que es el disco, qué mal Yo quería estudiar medicina, pero me dieron magisterio Creía que iba a follar con Ronaldo, pero no Quería vivir en Londres, pero me he dado trabajo fijo en Murcia Estaba sudando, encendí el aire acondicionado, cogí frío y al hospital Hice una dieta especial con batidos y engordé 10 kilos Me ha tocado la batería, pero ya era millenario Te sorprende, y yo sabía que me echas que es el disco, da igual Te sorprende, y yo sabía que me echas que es el disco, qué mal Te sorprende, y yo sabía que me echas que es el disco, qué mal El blanco combina con todo 0,60 Los animales son más listos que las personas 0,60 La gente más humilde es la más generosa 0,60 La natación es el deporte más completo 0,60 Frases de 0,60 Tengo para ti todas las que quieras 0,60 Un euro No valen más que eso Cosas que te habías oído Cosas básicas, copiedades Frases que acaban en días Dale un bofetón a quien las diga Lo que hay son supersensibles 0,60 Las mejores baladas son de grupos heavy 0,60 La dieta mediterránea es la más sana 0,60 Todas las modelos son tontas Eso no es 0,60 0,60 No solo seitan Cosas que ya habías oído Cosas básicas, obviedades Frases que acaban en día Dale un bocetón a quien las diga Lo que pinta Miró lo puede pintar un niño El rey es supercampechano Los más radicales con el tabaco son los exhumadores Barcelona es cosmopolita Yo creo en Dios, pero no en el de la iglesia Si no sientes celos es que no le quieres de verdad En Madrid tienes de lo que quieras cuando quieras El rock ha muerto, antes era mejor Los Rolling Stones son incombustibles Frases para no decir nada